Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva, no De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party, saco la botella La que tú querías, no sé quién es ella Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800 ADT No me vuelvas a llamar Hasta bote celular Que lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que conorrea Pagándome así Rata de dos patas Lo digo pa' quita Un ánimo al rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Diablo tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y cómo no te salí Anda comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera Algo más rico Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú encima de mí Y encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche que en la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias Sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico to' lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Que yo junto creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo dando y dándole sin parar Tú encima de mí Tú encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo dando y dándole sin parar Tú encima de ti Tú encima de mí Tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita Tú, qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Ya no me olvida Ya no me olvida la suerte estachada Se me ha enredado el pelo en la pantalla Saber que solo lo hago de leyenda La subo al cielo, yo soy su mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera toate Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, todo lo recorvate Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estoy a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Estás pa' ti Tú sabes quién I'll be on the drums I'll be on the drums Let's Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En Medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribe Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y no fumamos algo allá en el mirador Yo te recojo en la yigua Pa' darte rico no puedo en aventador No, no estaba subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un boricua dice a choque rico Ella se le echa el que el patador Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, llama a tus amigas Que hacemos pasos pa'l perreo Es un culo desde lejos, yo lo veo Desde que entré a este Guse, baby, lo leo Tu foto dice que no son igual, no lo creo Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Mami, tú no me olvidas Nunca, mientras que en la tierra haya vida Tú remita en la escondida Y ese culito que Dios te lo bendiga Tú y yo no nos dejamos Como si fuéramos en la cabecilla del cuartel Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos, pero voy a café De PR me da yo Ponte el chimbito y le caigo Capiamo fili en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe M&A, yo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Pa' que nunca me olvides Ya Lenito Bares, baby Lenito Bares, baby Lenito Bares, baby OB on the drum Sin quilo, mame Lenita Bares, baby J. Quilo, man Dímelo, bless OB on the drum OB on the drum B&Y Que bendito HALO Tus tinquiles Manita Bares Jara Desde, desde el barrio En el que hoquea Jaja De PR me da yo, güey Siempre el mismo ciclo Tú en mi cama Yo en la tuya Después que nos vestimos Que no lo haremos más decimos Pero siempre repetimos Tú en mi cama Yo en la tuya Cuando nos mentimos Alguien siempre herimos Esto no ha parado Cuantas relaciones hemos terminado Y nosotros no nos hemos dejado No somos cuenta pero estamos verificado Pendejo el que se quede a tu lado Yeah Camiseta blanca y la mujer Abrí la botella y la mujer Terminemos lo que comencé Lo hago rico pa convencerte Si esta con tu novio Mami fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uy me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca Siempre el mismo ciclo Siempre el mismo ciclo Tú en mi cama Yo en la tuya Cuando nos mentimos Alguien siempre herimos Igual Él no se merece ni el aire que respira Que se de la vuelta como el mundo cuando gira Para dime de verdad Contigo era de mentira Es que las cosas no se comen cuando expiran Llegó su Jason por falta de atención Se repiten los de Vicky contra Mason Tengo de favorito su location Gracias a su prima que esa fue la connection Yeah Todavía me acuerdo de la primera vez Que te montaste encima con tu tumidez Estrenamos la cama cuando me mudé Yo se lo quite hasta que te lo quite Camiseta blanca y la mojé Abrí la botella y la mojé Terminamos lo que comencé Te lo hago rico pa convencerte Si esta con tu novio mami fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uy me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca Siempre el mismo ciclo Tu en mi cama, yo en la tuya Después que nos vestimos Que no lo haremos más decimos Pero siempre repetimos Tu en mi cama, yo en la tuya Después que nos vestimos Que no lo haremos más decimos Y... Me manda humor como lo flow Cerebro Uy Como me lo flow Te en vuelta mismo El bloque No me mintas Es music Me manda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!